En este video revisaremos algunas alternativas de inversión en Colombia en renta fija. Tanto en fondos como en CDTs, miraremos las tasas, los plazos y condiciones. Mi nombre es Jimmy Rocha y en este canal hablamos de inversiones y finanzas personales, así que si te interesan estos temas, te invitamos a suscribirte al canal. No hay que olvidar que por lo general, cuando se busca una mayor rentabilidad, se deben asumir mayores riesgos y tener un horizonte de inversión a más largo plazo, por lo menos de 3 años. Para este caso revisaremos alternativas en fondos de inversión y CDTs que tienen una rentabilidad baja o moderada, con un nivel de riesgo también bajo. Es importante recordar que incluso la rentabilidad ofrecida por los productos en renta fija cambian dependiendo el momento. Si bien en el instante en que se invierte, por ejemplo, en un CDT, la entidad financiera garantiza la tasa ofrecida, es diferente la tasa que ofrecen los bancos en este momento a la que ofrecían hace 2 o 3 años. Comencemos hablando de los fondos de inversión en renta fija. Revisemos entonces las rentabilidades promedio históricas de diferentes fondos ofrecidos por intermediarios en Colombia. El primer producto que revisaremos es el Plan Semilla, que es un fondo de inversión colectivo abierto con pacto de permanencia. Este es un producto que es ofrecido por Valores Bancolombia. Tiene un perfil de riesgo medio, con inversión en títulos en tasa fija y títulos indexados al IPC. Requiere una inversión mínima de $50,000, un saldo mínimo de $20,000 y un pacto de permanencia de 365 días. La rentabilidad histórica de los últimos 3 años es del 4.6 efectivo anual, para los últimos años del 3.8 y en el último año del 1.1. La siguiente gráfica muestra la evolución de $100,000 invertidos hace 5 años. El 100% de los recursos se encuentran invertidos en Colombia. Y las siguientes son las principales emisiones del fondo. Recuerda que en la descripción del video puedes encontrar el enlace para la ficha técnica de este producto financiero. La siguiente alternativa es el Fondo de Inversión Colectiva Renta Fija Plus. Es un producto también ofrecido por Valores Bancolombia, con una exposición en títulos en tasa fija en corto plazo y en títulos indexados al IPC. La inversión mínima es de $50,000 y solamente tiene 30 días de pacto de permanencia. La rentabilidad histórica de los últimos 5 años es del 5.2% efectivo anual, de los últimos 2 años del 5.1 y del último año del 2%. La siguiente gráfica muestra la evolución del fondo para $100,000 invertidos. El 100% de los recursos se encuentra en Colombia, con el 61% en tasa fija y el 22% en IPC. Las siguientes son las principales emisiones del fondo, con algunos bancos, el Ministerio de Hacienda y la titularizadora colombiana. En la descripción del video también puedes encontrar el enlace de la ficha técnica. El siguiente producto es el Fondo de Inversión Colectiva Multiescala. Este es ofrecido por Davivienda Corredores. Tiene un perfil de riesgo conservador. Invierte los recursos en títulos de contenido crediticio con calificación mínima de A, que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. La rentabilidad histórica de los últimos 3 años es del 4.5%, de los últimos 2 años del 4% y del último año del 1.5%. La siguiente gráfica muestra la evolución del fondo en los últimos 5 años. El 100% de los recursos se encuentran invertidos en Colombia. Y las siguientes son las principales inversiones del fondo, donde vemos el Ministerio de Hacienda, Banco de Bogotá, la Corporación Financiera Colombiana, Banco Colombia y la Financiera de Desarrollo Territorial. El siguiente producto es el Fondo de Inversión Colectiva Renta Fija a Largo Plazo. Este producto es ofrecido por Davivienda Corredores. Tiene un perfil de riesgo moderado, con un saldo mínimo de 1 millón de pesos y 180 días de pacto de permanencia. La rentabilidad histórica de los últimos 3 años es del 3.3% y del último año del menos 0.46%. La siguiente gráfica muestra la evolución del valor del fondo para 100 mil pesos invertidos hace 5 años. El 100% de los recursos se encuentran en Colombia, el 64% en activos de renta fija y el 26.5% en IPC. Y los siguientes son las principales inversiones del fondo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el 17.9%, el BBVA Colombia con el 14.38%, Bancolombia con el 13.6%, el Banco de Occidente con el 11.7% y Banco Popular con el 5.2%. De igual manera, en la descripción del video puedes encontrar la ficha técnica de este fondo. Otra alternativa es el Fondo de Inversión Colectiva Renta Fija 90 con Pacto de Permanencia. Es un producto ofrecido por la fiduciaria Alianza. Tiene un perfil de riesgo moderado, con un portafolio invertido en títulos de deuda, inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores. La inversión inicial es de cualquier monto y los días de permanencia mínimos de 90. La rentabilidad promedio se encuentra entre el 3% y el 3.7% anual, histórico para los últimos 3 años, entre el 2.2 y el 3 promedio para los últimos 2 años y para el último año del menos 0.2. La siguiente gráfica muestra la evolución de 100.000 pesos invertidos en los últimos 5 años. El 100% de los recursos están invertidos en Colombia en moneda pesos colombianos. Los principales inversores del fondo son los siguientes. El Banco de Vivienda con el 11.8, el BBVA Colombia con el 10.7, el Bancolombia con 10.4, la Dirección de Tesoro Nacional con el 998 y el Banco de Occidente. De la misma manera, en la descripción del video encuentras el enlace de la ficha técnica. Otra alternativa es el Fondo Efectivo Pesos de Pensiones Voluntarias por Venir Inversiones. Este es un producto ofrecido por el Fondo de Pensiones Voluntarias por Venir. El perfil de riesgo es bajo, con un portafolio en instrumentos financieros de renta fija. El aporte mínimo requerido es de 227.000 pesos. Tiene una sanción entre el 1% y el 3% por retiro anticipado, si el retiro se realiza antes de 12 meses. La rentabilidad promedio de los últimos tres años es del 3.38, de los últimos dos años del 3.07 y del último año del 1.48. La siguiente gráfica nos muestra la evolución del valor de la unidad en los últimos dos años. Y las siguientes son las principales inversiones del fondo, con el Itaucor Banca Colombia con el 15.7, Banco Colpatria 14.1, Banco Colombia 13.1, Banco de Vivienda 1309, la Financiera de Desarrollo Territo Royal con el 11.4. Como siempre, en la descripción del video encuentras el enlace a la ficha técnica. Hablemos ahora de los CDTs en bancos o entidades financieras. Es importante recordar que los CDTs o certificados de depósito a término fijo son un producto de inversión en donde dejamos los recursos por un tiempo determinado en la entidad financiera y a cambio recibimos una rentabilidad pactada que es fija. Entre mayor sea el tiempo en el cual se dejan los recursos, más es la rentabilidad esperada. Es importante revisar que las entidades se encuentren reguladas por entidades como la Superintendencia Financiera. Sin embargo, aun cuando la entidad financiera esté regulada, es apenas lógico que entre más músculo financiero tenga el banco o la cooperativa, mayor será su estabilidad y menor el riesgo de quiebras o similares. Comencemos revisando las tasas a 3 meses o 90 días de los CDTs. La tasa depende del valor que se deposite. Para el Banco Mundo Mujer tenemos una tasa entre el 2,15 y el 2,6, para la vivienda del 1,8, para el Banco Falabella del 2,4, para la Bancamía del 2,2 al 2,6, para el Banco Popular del 1,9 al 2,1 y para la Bancolombia del 0,7 al 1,7 efectivo anual. Para el caso de los CDTs a 6 meses o 180 días, tenemos que Credit Financiera ofrece el 3,2, el Banco Mundo Mujer del 2,6 al 3,5, la vivienda del 2,15, Banco Falabella del 2,5, Banca Mía del 3,2 al 3,6, Banco Popular del 2,4 al 2,5 y Banco Colombia del 1,25 al 2,25. Para los CDTs a un año o 360 días, tenemos Credit Financiera con el 4%, el Banco Mundo Mujer del 3,3 al 4%, la vivienda del 2,9, el Banco Falabella con el 2,9, Banca Mía con el 3,5 al 3,9, el Banco Popular con el 2,8 al 3% y Banco Colombia con una tasa del 1,4 al 2,7 efectivo anual. Revisemos ahora los CDTs para año y medio o 540 días. Tenemos Credit Financiera con el 4,6, el Banco Mundo Mujer del 3,5 al 4,3, la vivienda con el 3,8, el Banco Falabella con el 3,4, el Banco Mía con el 3,7 al 4,1, el Banco Popular con el 3,4 al 3,5 y Banco Colombia con el 1,4 al 2,75. Para el caso de los CDTs con tasas a dos años o 720 días, Credit Financiera ofrece el 4,6, el Banco Mundo Mujer el 3,5 al 4,3, la vivienda el 4,4, el Banco Falabella el 3,9, Banca Mía 3,7 a 4,1, Banco Popular 3,8 al 4% y Banco Colombia del 1,4 al 2,7 efectivo anual. Si te ha gustado el contenido de este video, recuerda regalarnos un like y suscribirte al canal. Igualmente, no olvides que en la descripción del video puedes encontrar nuestro curso recomendado de inversión en bolsa y acciones para principiantes. No es un curso de trading, es una formación que busca que tomes tus propias decisiones de inversión basándose especialmente en análisis fundamental. Comparte el contenido en redes sociales e ingresa a invertología.com para más información.